Para Álvaro Benítez, lograr exponer en Chile es una experiencia que podría representarle el inicio de la internacionalización de su carrera en las artes plásticas, que lo haga traspasar las fronteras de Perú, su país de nacimiento y en el que ha desarrollado toda su carrera como pintor abstracto. Tratamos de hacer lo mejor y quedar bien, primero con nuestro trabajo personalmente y segundo quedar como grupo, colectivo y de ahí parte la idea de que cada artista tenga un aval para que sea importante. En su Lima natal ha formado un colectivo de artistas visuales que en conjunto quieren llevar su trabajo por el mundo, el que no solo ve como arte, sino también como un negocio. En la carrera es un poco de todo, pero uno tiene que estar constante en esta, digamos, profesión y a la vez es un negocio en la que tú tienes que seguir invirtiendo cada día para que puedas ser reconocido, tanto en tu zona, en tu sitio y si puedes salir al extranjero, a buena hora. Respecto al colectivo de artistas y el interés del público por apreciar cuadros y pinturas en Latinoamérica, el artista piensa que, por ejemplo, en Lima es alto. El circuito en Perú se mueve bastante por el tema de coleccionistas y hay diversidad, mucho más. Aún así que hayan cerrado algunas galerías importantes en Lima, el circuito de artistas es muy fuerte. Estamos hablando, por lo menos, de artistas conocidos. Sobre la tendencia que manda en este momento en la pintura, cree que no existe una dirección clara, sino más bien una multiplicidad de estilos y formas. Las salas y los espacios culturales y las galerías, hay una generalidad de propuestas, tanto conceptuales y visuales, en escultura, pintura y propuestas de video. Sus obras se podrán ver en Iquique, específicamente en la Sala de Arte Casa Coyahuasi, en abril del año 2019, junto a otros artistas peruanos. Mostrará las obras abstractas que realiza y que, asegura sin tapujos, quiere que lo lleven a la fama. Mis pinturas que se hagan conocidas, obviamente mi nombre y todo artista que quiere exponer, o sea, que se diga, que sería una negación que un artista diga, no quiero hacerme conocido, porque eso es mentira. Todo artista quiere ser famoso y todos quieren dar a anotar su trabajo. Entonces, todo artista que expone, en este caso, que voy a venir a Iquique para el próximo año, quiero darme a conocer y quiero que vean mis propuestas como pintor. Y si hay alguna propuesta cultural para la ciudad de Iquique, bienvenido sea. Si hay una especie de venta, compra, bienvenido sea. Benítez estuvo en Iquique midiendo y observando las dimensiones de la sala de arte donde expondrá y espera que sus obras y la de sus colegas sean apreciadas por los iquiqueños.